Boca no pudo con la obsesión de la séptima Copa Libertadores. Finalmente el Fluminense es campeón de la Copa Libertadores de América. Boca intentó, lo buscó, lo terminó llevando hasta el suplementario. En definitiva, Boca empujó más de lo que jugó. Porque si uno hace un análisis más allá de la pasión, más allá de lo que sucedió dentro del campo de juego y sobre todo lo que pasó durante la semana con la gran cantidad de hinchas y con la violencia en Río de Janeiro, el análisis futbolístico tiene que ver con que Boca terminó jugando tal cual venía jugando en la Copa Libertadores de América. Jugó de la misma manera, no puede ganar los partidos, llegó hasta la final empatando pero definiendo por penales gracias a las manos de Chiquito Romero y hoy más allá que lo estiró en el suplementario quizás tuvo en algún momento la chance de poder o de soñar con llegar otra vez a los penales. Creo que Boca tiene que replantearse a partir de ahora esta final. ¿Servirá como punto de partida para Almirón? Si es que sigue Almirón. ¿Seguirá como punto de partida para la comisión directiva? Sobre todo para seguir trayendo jugadores de altísima calidad. Pero Boca hoy en la final en lo futbolístico fue otra cosa. Vimos un equipo lento, vimos un equipo sin resolución, vimos un equipo sin ideas, vimos a un Cavani muy lento, vimos a un Valentín Barco que juega muy bien, que tiene y que es un proyecto de crack pero todavía las finales son mucho más grandes. Entonces en definitiva Boca intentó, empujó, intentó generar algo de juego sobre todo en el segundo tiempo del suplementario pero no le alcanzó. Frente a un equipo que tampoco es una maravilla futbolística, frente a un equipo que sin dudas tiene también algunos problemas, problemas defensivos, problemas en la mitad de la cancha pero tiene a un tremendo definidor como Cano y como Kennedy. Hemos hablado mucho de Cano y de Kennedy a lo largo de toda la semana. Bueno, aparecieron, aparecieron cuando tuvieron que aparecer. Cano toca pocas pelotas y termina definiendo un partido. Casi el partido para el Fluminense como el partido que le jugó al Inter del Chacho Coudet. Iban perdiendo pero lo definen en dos minutos. Es así, típico equipo brasileño, con poca rigurosidad en la marca defensiva aunque hoy estuvo bastante riguroso pero tremendamente efectivo cada vez que ataca. La obsesión de la séptima seguirá para Boca. Un año más, el año que viene, a volver, a luchar, a soñar y a recomenzar un nuevo periodo de Copa Libertadores. Por ahora no pudo con esa obsesión, pese a que empujó con su gente en buen número en Río de Janeiro, pese a que empujó con el equipo pero el equipo, por lo menos para nosotros, terminó jugando de la misma manera que jugó a lo largo de toda la Copa Libertadores. Pocas ideas, pocas variantes y pocos goles. Esta vez no se llegó hasta las manos de Chiquito Romero.